Mira Pavel, te imaginas, digo, sucedió cuando la época de la fiebre en el año 1908, de la fiebre española, pero nuestro mundo de hoy sin internet, ¿qué hubiese sido con esta pandemia? Muy bueno, hubiera sido peor que la fiebre española, hubiera sido mucho peor, gracias a Dios. Porque a pesar del avance, todavía estábamos como más, menos, menos. Aún teniendo el avance tecnológico de la información, de la pandemia. Y el avance científico. Pero el nivel, sí, el avance científico, pero el nivel de socialización es que ha permitido a que un grupo de la población tome conciencia de la situación y tome las medidas. Si no hubiera ese nivel de socialización, el cáncer y ese monitoreo a nivel mundial, muchas personas no tomarían en serio, todavía hay gente que no lo tome en serio el tema, pero la situación fuera mucho peor porque es mucho más grave que aquella simple gripe porque este ha sido con mayores niveles de mortalidad. El país no tiene la capacidad. Sí, la capacidad sanitaria de nosotros ya se ha ido recuperando, se ha ido organizando, vamos más bien a decir. Pero nos puede dar una oportunidad de lo que es evolucionar la medicina. Ahora con el tema de la medicina inteligente, los hospitales inteligentes, ya es un concepto que hace tiempo que empezó con el tema de hospital, donde se probó la primera vez la interconexión de hospitales, redujo un 20% de la mortalidad cuando estábamos en la web 1.0, que se habló sobre el hospital, reduce costos a nivel de medicamentos, reduce costos de gestión porque todo estaba interconectado. Ahora con la, utilizando la inteligencia artificial, todos desde un móvil podemos llevar un control de la presión, así como tienen aplicaciones para medir la presión, el colesterol, muchas de estas formas se conectan de manera automática con tu médico y cuando ve una anomalía, el médico te llama, mira, porque constantemente tu salud está monitoreada. Cuando ve una anomalía que no es normal, puedes rápidamente tener una solución, llamarte, necesito que pase por aquí porque hay un cambio en tu, en tu, en el comportamiento de tu corazón o los niveles de la glucosa. O hasta enviar una receta, una, la forma. Una receta para hacer los análisis. Para hacer los análisis. Ya previamente, ya con el laboratorio, ya está informado de que tú vas para allá a hacer un análisis, tanto para el paciente como para, para el médico. Lleva un control total. Que esto va a permitir de que tú puedas llevar la salud de un país. Mientras tú menos inviertas en gastos médicos, eso para, para una nación son costos que se reducen porque los hospitales públicos es el estado que lo cubre. Y es mejor tener una población saludable, reducir esos niveles de enfermedades porque eso tú reduces los niveles de costos. Ahora, esa diferencia de costos, tú lo puedes invertir en medicamentos, en equipos. Y estos costos se reducen porque todo el mundo va a tener un móvil. Por ejemplo, el 75% de la población está conectada. Y entonces, aquí sí es factible aplicar los conceptos de lo que es la medicina inteligente o hospital inteligente. Hoy en día también se le dice el hospital 5.0 porque todo está interconectado. Es decir, hay una base de datos de tu, de, de todo, todo, todos tus estudios de salud. Porque cualquier emergencia a ti te pasa, un accidente, ya saben previamente que tú sufres, y sabes ya de previas enfermedades o si tú has tenido alguna fractura previa que ya tienen, ya cuando a la hora te van a atender, ya saben todo tu historial.